El malecón, porque en el agua hay un tiburón Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy Yo te lo doy, yo te lo doy Yo te lo doy, yo te lo doy Van a Teresa se fue de día, caminando pa'l malecón Chocodereza, una patrulla Y en el agua hay un tiburón ¿Qué le dices? Yo me lo doy en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón ¿Qué cosa? Yo me lo doy en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy Yo te lo doy Si adivina lo que traigo aquí, yo te lo doy 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 Jaime, Jaime, me dio penita Me dio penita Me dio penita cantar, pero yo recuerdo cuando Farah, ahí estábamos en los ensayos ¿Usted ensayaba con Farah? Sí, y yo de vez en cuando, cuando todo el mundo se iba, cogía y me lo ponía en la boca nervioso Pero echaba mis cantaditas Y ahora, ese muchacho loco, Pantaleón, me dijo, cógelo Pantaleón Y me atreví, lo cogí, mira, me salió más Pantaleón, le autorizó a cantar Pantaleón, no sabe lo feliz que estoy, Carlucci No, todos estamos muy felices porque hay una gran celebración hoy Hay una gran celebración hoy Hay un gran artista que está de cumpleaños Me imagino que usted vino para celebrar con él Por supuesto, desde que me enteré Nosotros fuimos con cuña ¿Con? Nosotros fuimos con cuña Me pierdo en qué cosa Con las Himaguas de la Mar Éramos novios de las Himaguas de la Mar Las Himaguas de la zona 6 Que eran calentitas Un día, un día, un día, un día, un día, un día, esas niñas Ellas se cruzaron Y una se puso Mi novia Mi novia era Larisa Y la otra era Marisa Las Himaguas de la parte de la zona 6 Y de un momento, ella, un día, yo le decía Póngase una blusa de diferente color Porque eran dos gotitas de agua Y un día salimos Nosotros fuimos con cuña Eramos los novios de ella Ellas se metieron en un baño Y se cambiaron Pero comentaba diciendo a mí Que usted tenía una novia Que era Himaguas Y que Eduardo Antonio Que es quien está de cumpleaños Tenía otra novia Que a la vez era Se cambiaron las blusas ¿Usted y Eduardo? No, no Ellas se metieron en el baño Y se cambian las blusas Y salieron Y nosotros, sin saber Estábamos con las novias cambiadas Ya Esos truquitos que hacían ellas Para probar Dicen que querían probar Bueno, dígame